A veces entra en el bosque un silbido veloz Que recorre fundado la penumbra y la luz Y los árboles fríos el bosque soy yo Todas las copas se postran a fin de existir De no hacerlo desechas habrían de morir Y ese viento que trae la muerte eres tú Eres la llama que abraza la flor Y la violencia del fiel huracán La sombra oscura que sigue mi amor ¿Por qué? ¿Por qué? Tú sigues y matando este amor Eres la llama que abraza la flor Y la violencia del fiel huracán La sombra oscura que sigue mi amor ¿Por qué? ¿Por qué? Tú sigues y matando este amor Que oí de paz Que oí de paz La violencia del fiel huracán La violencia del fiel huracán